Hola, ¿qué tal amigos de Radar Grupero? En esta ocasión el radar se trasladó a un punto de la Ciudad de México para platicar con una mujer que ha puesto en alto el nombre de la cumbia, con mucho talento, con mucho esfuerzo, con años de carrera y no solamente ha conquistado el corazón de mexicanos, sino de muchas partes de la República y por supuesto otros países. Me refiero a nuestra querida Techi. Ay, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Radar Grupero por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, ya llevamos 17 años, 17 años de luchar aquí en México por posicionar al Grupo Aroma y la verdad creo que ya lo estamos logrando, definitivamente hemos hecho muchísimas cosas en estos años con la agrupación, muchos éxitos y muy contenta porque después de dos años ya sacando este DVD ya con disco y todo de Cumbia Sin Fronteras. Techi, he tenido la oportunidad de platicar contigo en otro punto en radio cuando ibas a hacer tu tour de promoción y demás. Siempre te he considerado una mujer aguerrida, has defendido el proyecto que tienes, por supuesto nunca has dejado de poner el nombre de la cumbia en alto y es tan importante hoy en día porque en pleno 2019 donde se habla de la importancia de la mujer ver que hay muchos exponentes masculinos dentro de la cumbia y verte a ti con las bailarinas siempre sacando la casta, este 2019 denota algo muy importante para ti con este disco seguramente. Uy, es un sueño hecho realidad. La verdad yo hace dos años lo habíamos comenzado, lo íbamos a lanzar por aniversario de 15 años del Grupo Aroma. Este, por una u otra cosa nunca se pudo, nunca se pudo, bueno ya yo estaba como hasta cierto punto como cansada porque decía, bueno y qué pasa, por qué no me salen las cosas, ¿no? Este, y de un tiempo para acá así como que fluyó, como si fuera que saqué esta mesa que me estaba obstruyendo y puf, y todo fluyó, ¿me entiendes? Entonces, bendito Dios, nos ha ido muy bien. Lo que tú dices es muy importante también recalcar, lo que pasa es que el Grupo Aroma se ha ganado un respeto dentro de todas las agrupaciones de cumbia. Sí, todavía lideran los hombres, todavía lideran, se puede decir, en el mercado y demás, pero ya a nivel presentación, a nivel en el escenario, a nivel de músicos, o sea, no le pedimos nada a nadie, o sea, nosotros tenemos un show impresionante, tengo obviamente a 10 músicos total que me, que obviamente me avalan definitivamente, y bueno, yo contenta, contenta con todo lo que estamos haciendo. Pero ese es un punto importante porque a veces creemos que somos tan feministas que hacemos un lado a los hombres, y en tu caso no, porque también en un show en vivo tienes el apoyo de músicos. Uy, no, totalmente, yo no podría estar sin mis músicos, aparte de decir una cosa, hemos hecho, es porque nos han pedido, por ejemplo, los famosos show que es como le dicen algo así, y no van todo porque no tienen la, se puede decir como la forma de infraestructura para poder llevar a los músicos. Entonces vamos con pista, de verdad que yo sufro, o sea, son los shows que sufro como no tienes una idea, porque aparte todo te hace lento y parece que no tienes, aunque estás cantando en vivo, porque la pista va, pero va voz en vivo, pero no es igual, no es igual. Entonces yo defiendo mucho a mis músicos, la verdad no me imagino cantando sin músicos, o sea, que yo haga, el día de mañana me digan, ay no, es que vas como solista y ahora no más vas a llevar tus bailarines o algo así, ¿me entiendes? O sea, no me veo. Somos una, te digo, que somos una agrupación que nos ganamos ese respeto, y entonces la gente eso le encanta, y aparte no pueden creer que tocamos en vivo, que cantamos en vivo, que bailamos, o sea, hasta inclusive se quedan así, yo creo que están pescando, ay no, alguien le está ayudando, ay no, hay que tener voz abajo, no sé, o sea, se me imagina, ¿no? Y este, pero ya luego la gente lo reconoce, o sea, es impresionante, primeramente entramos y así como que la gente cri, 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 ¿no? Y ya cuando bajamos, eso no nos dejan bajar, o sea, no nos dejan bajar, y así nos ha topado, inclusive con grandes agrupaciones que entran, ves que es el miedo, el temor, ¿no? Decir, híjole, le vas a abrir a una MS, por decirte, puf, no van a bajar a patada para que ya entre la MS, ¿no? Pero no pasa, o sea, le tienes ahí metida a la gente y está feliz, y feliz, ¿me entiendes? Y entonces, esa satisfacción tenemos nosotras que podemos hacer en el show. Ahora, para toda la gente de Radar Group, pero que en este momento nos está viendo, cabe recalcar que las mujeres también aman a Techi, o sea, no es de que son bonitas ellas y ya no las queremos, no, o sea, aman a Techi, y eso está muy cañón. Bueno, y de hecho tengo más fan mujeres, o sea, le digo a, le gusta, estamos conversando con el Sergio, Sergio le digo, es que tú no sabes, le digo, o sea, si supieran realmente de cómo soy yo muy vulnerable, o sea, en el sentido de que ellos creen que yo soy como esa mujer de hierro y que me cuentan sus problemas, y quieren que yo les, hazte cuenta, ¿qué consejo me das a mí? Y te digo, ay, no, yo no puedo ni solucionar mi vida, ¿y qué consejos voy a dar? Pero de verdad me toman inclusive como consejeras, como, oye, amiga, por ejemplo, mucho me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo bajaste tan rápido de peso? Ah, pues se la friega, porque la va todos los días, voy a la gimnasio. Entonces, este, sí, sí como que hay muchas cosas que quieren saber de mí y todas son mujeres, todas son mujeres.